Va a cantar Celeste y Blanco. Así que adelante, querido amigo. ¡Ay, mirá qué linda! ¡Ah, Nazaret! ¡Ay, qué lindo corte de pelo! ¡Preciosa! ¿Cuántos años tenés, Nazaret? 16. ¡Ay, mirá, 16 años! 16 años, como mi hija. Pero hija de padres altos, ¿no? Como yo y Mariela, evidentemente. Así que, bueno. ¿Y quiénes son los que quieren pasar allá? Que no se animan y... Bueno, pásenos más. Ahí está. Pará, ¿son tus hermanos? ¿Quiénes son? ¿Tus amigos? Augusto tiene 15 y Alejo 17. ¡Ay, mi amor! Pero bien ting, ¿no? ¿De dónde son? Yo de Ijins y yo de Chacabuco. De Chacabuco. De Chacabuco y de Ijins. Ahí está. Sí, mi linda se junta. Muy bien, ¿eh? Me encanta cuando... Hace mucho que tocará. Bueno, después le preguntamos. Dale, dale. Vamos a cantar, entonces. ¿Vas a cantar Celeste y Blanco, Nazaret? ¿No es cierto? ¿Estás preparada? ¡Adentro! Soy viajera eterna, enamorada de todo suelo, de pampa y silencio, de salinas y distor, aguas que se lanzan, necesitan magistral, selva verde, mata, marco y humedad. Hoy, si ando y arrastro, una estrella azul, lamento, mapuche, lágrimas del sur, que se han vuelto a témpano de un frío lazar, congelando las miradas, llenando de paz, deserto. Descansé al ver, suspiro sobre el chate, mirar o de un pueblo que atraviesa el tiempo, solo para que lo puedas ver. De Celeste y Blanco, tengo el corazón, yo soy sangre de esa tierra. De Celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, a veces cuesta, corazón y siempre cuesta. ¡Gordillera, gloria, cruz y libertad! Vinos y tonadas para enamorar. Cerros y colores, lagos y entomar. De la costa norte, de la gruta de Avillán. Senderito, colla, hacia el cielo y más. De limón y azúcar, la agua la llorará. Cuando el sol se asoma en el río, dulce, ritora, ilusión de pescadores, canoitas, de cristales. Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá. Repartiendo bendiciones que nos llegan de Luján. De Celeste y Blanco, tengo el corazón, yo soy sangre de esa tierra. De Celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, a veces cuesta corazón. Y siempre cuesta corazón. Y siempre cuesta corazón. Y siempre cuesta corazón. De Celeste y Blanco, tengo el corazón, yo soy sangre de esa tierra. De Celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. ¡Bravo! 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 ¡Vengan, vengan los tres! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan los tres! ¡Vengan! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Muy bien! ¿Cuánto hace que cantás? ¡Cuatro años! ¡Mirá, ya agarró el micrófono ella! ¡Ahí está! ¡Cuatro años! ¿Era solo folclore o pop o otro tipo de disciplina? Folclore y rock nacional. ¡Ah! Y rock nacional. Pero mirá bastante. ¿Y vas profesora de canto, profesora de canto? Escuela, con Marcelo Ferrer. Ajá. ¿Y vos también? Sí, sí. ¿Y vos querés tocar o para cantar también? No, no, yo voy a tocar. ¿Vos vas a tocar? Yo ensayo con ellos. ¿Sí? ¿Qué instrumentos tocás? Yo toco principalmente la batería, pero ahora estoy viendo tocar la guitarra, el piano. El piano también. Sí, sí, sí. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Qué lindo, y qué jóvenes, ¿eh? El cajón peruano, sí. Y yo desde los tres años que toco, la batería, más que nada. ¿Tres años? Ya en casa, linchando, la guinda, toda la familia. Sí, los vecinos, sí. ¿Vinieron con los papis? ¿Vinieron con las mamás? Sí, están todos allá. ¿A dónde están? A ver, ¿a dónde están toda la familia? Allá, ¿eh? ¡Qué lindos! ¿A cuánto estamos? En kilómetros de... Y doscientos. ¿Doscientos? Sí, como... No, nosotros estamos más, porque nosotros somos de Chacabuco. Yo estoy más lejos. Y él es... Y vinieron hoy específicamente para estar con nosotros acá en el programa. Qué lindo, qué placer. Bien los papis, ¿eh? Bien la mami. Ahí están. Ahí está, que cantaban ahí a la par tuya. Ahí la estaba escuchando. ¿Y vos? Le preguntamos a él, contame. Contame vos. Sí. ¿Cuántos es que tocás? Hace... Desde los seis años. Ah, mirá. Mirá vos. Casi, hace diez ya. Die ya, qué bueno. Qué bárbaro. ¿Y tenés alguna predilección por algo en especial? No, no, no. ¿Te gusta el folclore? Me encanta, sí. ¿Qué te canta? Con lo que arranqué fue con el folclore, pero toco de todo. Me gusta toda la música en general. Eh, sí. Sí, también canta. Ah, qué buena voz. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro querido jurado. A ver, una buena evaluación de parte de los tres. A ver, ¿el Brasil le ha dado qué falas para los alumnos? Bueno, chicos. Primero, lo buenísimo de todo esto es que ya de tan jóvenes estén tocando música, que es lo más lindo que nos puede pasar al corazón y al alma. Y lo hacen muy bien. Pero me gustaría, Nasa, en todo caso. Ay, Dios. No, no, porque creo que tenés un potencial que en esta canción en particular, a mí, me faltó, digo, esta chica tiene más para dar. Digo, si yo te pido a vos en este preciso momento, muy cortito, algo de rock que cantes a capela, ¿te animarías? Sí. Eh, si quieres. ¿Puedo dar una guitarra? Rápido. Sí. Está acá. Dani. ¿Quién le sostiene el micrófono? Vos, Vero. Poné el micrófono a la guitarra. Sí. Un chiquitito nada más. Un chiquitito, eh. A ver. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguñe a las piedras, y rasguñe a las piedras, y rasguñe a las piedras, hasta mí. ¡Qué lindo! ¡Bien! 16 años cantando Sui Generis me mata, eh. ¿Es tu banda preferida? Por eso te digo. ¿Es tu banda preferida? Sí. ¡Qué bárbaro! Hay mucho más potencial para poder explotar. Me parece que sos muy joven, que tenés para poder explotar. Y eso de que agarres la viola y cantes, suma muchos puntos. ¡Qué dulce! Así que te felicito. ¡Muchas gracias! ¡Maguí! Bueno, yo estoy sorprendida por la valentía. Entraste, agarraste el micrófono, te paraste, te plantaste. Nunca vi ni un gramo de miedo. Me encantó. Te felicito. Sí me pareció que la canción por ahí era un poco chata y no podíamos ver como que se luzca más tu voz. Pero, la verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, reitero lo que dijeron los compañeros acá. Le pasa que es un tema de la Sole y la Sole tiene una fuerza y por ahí acostumbrado a ella. Es como que le faltó, digamos, esa jerarquía, digamos, que tiene el tema de ella, ¿no? Pero, bueno, creo que venís por un buen camino. Sos joven, así que muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, Nasa. Un acompañamiento de lujo. La verdad, un acompañamiento de lujo. Muy bien. Gracias, chicos. Muy bien. Vamos al último toque. Cantan Gatito, Pado, Lucas. Eso. Gatito, Pado, Lucas. El último toque de la banda. Vamos. Aplausos. Aplausos. Mis penas se van al verlo llegar. Se le agacha despacito, lo empieza a estirar. Se le prende con su mano, lo vuelve a apretar. Cuidado, don Lucas. Cuidado, don Lucas. Se puede cortar. Cuidado, don Lucas. Se puede cortar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Se luce en la viola el chato bazán. Y un repique de palillos que vienen y van. Al de ser Pascual Toledo, buen visto de orar. Gritarle, mulato, se acaba nomás. Muy bueno. Por favor. Antes que te vaya, el de la traversa. Porque no es un instrumento habitual y suena tan lindo. Tocanos algo que vos, si te ocurra, que tengas ganas con tu traversa. A ver, ¿te animás a hacer...? Algo que se haga bien. Lo que se te ocurra. Titanic. No. No que vos quieras. Libre, tema libre. Tema libre. Porque suena tan linda la traversa. ¿Qué tal contra mi amigo? Música Música ¡Qué belleza! ¡Qué buenos músicos! ¡Qué bueno! ¡Vengan, muchachos, vengan! ¡Vengan nomás! ¡Vengan nomás! ¡Ah, esta cosita! ¡Quiero parar! ¿Cuántos años tenés? ¡Veinte! ¿No parabas de reír? Le llamaba la atención a Verónica a tu sonrisa permanente. Venga, muchachos, vengan nomás. ¡Vengan acá! Un gusto. ¡Bienvenido! ¡Listo! ¿Siempre cantás con los anteojos de arriba vos? ¡Te olvidaste de sacarlo! ¡Mirá! ¡Me olvidaste de sacarlo! ¡No, me olvidé de sacarlo! ¡Ese es el problema! ¡Tenete de sacarlo! ¡Chicos, ¿de dónde son? Tampoco nos dañimos cuenta de nosotros. No, no. De José C. Claro, Granbur, José C. José C. José C. Ahí está. Bueno, ¿y cuánto hace que tocan juntos? ¿Son familiares, son amigos? No. ¿Nosotros dos? ¿Cómo? Seis, siete años. Tenemos un grupo. Bueno, el grupo se llama El Último Toque. Sí. Bueno, somos cinco, pero bueno. No cargaron las uvas, así que no pudieron venir. No entrábamos en el fitito. No entrábamos en el fitito. ¿Y vos cómo te colaste? Yo de prepo nomás. Él me llevó el otro día al trabajo y me dijo, ¿querés tocar? Bueno, dale. ¿Y vos ya sabías tocar? Sí, yo bailo folclore con él. Él es mi profesor de folclore. Ah, él es tu profesor. Él es mi profesor de folclore. Ah, ¿el profesor de folclore? No, yo de música. No, él es mi profesor. ¿Vos sos profesor de folclore también? Sí. ¿Qué, tenés una escuelita de folclore? Sí, tenés una escuelita. En José C. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Bueno, aprovecho. La escuela se llama Fulgor de Patria. Es más, este fin de semana tienen una peña, así que están invitados si quieren darse una vuelta. Ah, qué lindo. Junto con mi señora, con Débora Franco, así que estamos ahí en José C. Muy bien, ahí, ¿eh? Perfecto. Bueno, cuéntenos. Tendríamos que invitarle para que venga a participar en la parte de danza también. Sí, claro, ahí va. Ahí aprovechamos, venimos. Ahí aprovechamos. ¿Vos bailás? Sí. ¿Bien? Sí, sí, sí. Ah, mira, ¿qué dos bailan? ¿Qué dos bailan? Bueno, queremos ver a los dos. Ahí está. Completito. Bueno, chicos, la devolución. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca yo? Bueno. Maggie. Primero, ¿qué completo? ¿Saben bailar también? Me hubiese encantado verlos bailar también. Estuvo muy lindo. Esa es la primera vez que tenemos la flauta en el estudio. Así que fue hermoso. A la flauta. A la flauta. La flauta, a la flauta. Y yo sentí que hace mucho que tocan juntos. Estaban como muy ensamblados. No es tan buen chiste. Se me está riendo la cara. Tampoco es un chiste tan extraordinario. A la flauta. Mi abuela Amelia lo decía eso. A la flauta. Así que me encantó. Me encantó. Me pareció que estuvo súper correcto. Y como si cantaran hace mucho tiempo. ¿17 o 7? No. 7. 7. 7 años. Y a este cada vez que lo llevan a la burra. Y él cuando... Él se lo está, estaba viviéndose mucho. Siempre, siempre es así. Necesitamos uno de Vistra. Santi. Me viene bien igual. Él es el suplente. Lo que pasa es que no podían venir otros. Un buen suplente. Un suplente que quiere pistas. Claro. Ahí está. Me gusta el escenario. Yo trabajo con un compañero. Va, con un amigo que me invitó a trabajar. Él tiene una empresa constructora. Ah, ok. Yo estoy trabajando. ¿Y están todos ahí? No, él me levantó de casualidad el otro día. Yo lo acerqué al trabajo. Pará, pará, pará. ¿Cómo lo acercaste al trabajo? Él... Vivimos cerca. No, vos no vivís cerca. Él vive a la vuelta. Él vive a la vuelta en mi casa. En la casa de la novia. Vive a la casa de la novia. Ahí está. Estábamos tapando algo. Estábamos tapando alguna... ¿Te quedaste a la policía en la casa de la novia? No le dijiste a nadie. Estaba cuidado. Yo sabía que había algo raro acá. Estaba cuidando. ¿A quién cuidaste? A la casa. A la casa sola. ¿A la casa? ¿De afuera? Claro. Estabas en la garita. Claro. Tu novia dormía solo adentro. Obvio. Muy bien. Los padres tienen que agradecer. No, pero no sabían los padres. Por eso se quedó a cuidar la de afuera. En la casa y la chica dormía. Tranquila. Es mi prometida. Por eso te reís tanto. Ahora entiendo todo. Y vos da la vuelta. Lo llevé. Pasé por ahí. Te lo dejé. Bien. Cerca lo viste. No concordaba. No soportan un careo ustedes. No. Los agarra burlando. Hace puré con ustedes. Claro. Flojito de papel y los chicos. ¿Cómo viniste? ¿De qué parte? ¿En Río estuviste? Estuve en... Está tentado. Está tentado. ¿Qué pasa, Edithino? Es que se armó como una ceremonia rarísima. De mentiras y escondidas. Es que... Hay algo raro en tu feria acá. El tema va a ser ahora cuando volvamos a José Sepay la tenga que ver la novia. ¿Qué van a ser los padres? La desprometida va a ser. Igual tiene algo. Tiene algo. Cuando me escuche a mi suegro. Mandale un saludo. Vamos a llamar al suegro. Saludo para Gustavo. Gustavo, querido. Gustavo. Es un finazo. No, aparte con el bombo adelante no pasa nada. No, y aparte, aparte... ¡Eso está... Eso es loco. Era en el corte. Con el bombo ahí, ya. Como con un escudo. Como el escudo del Capitán América. Ahí está. Ahí lo parió. Fue derechita. ¿Y tu suegra cómo se llama? Elda. ¿Y la prometida? Bella mujer, mi suegra. No, que chupame ella. ¡Basta! No, pero qué sé este. ¿Qué es la mujer? ¿Y te quiere acomodar a 20 más? Ailín, ¿cuánto hace que estás con Ailín? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Cuándo se van a casar? Contento. Creo que el año que viene. Creo. Espero que el año que viene. ¿Quién decide? ¿Ella o vos? ¿Los suegros? ¿O Gustavo? ¿O la suegra, Elda? No, no. Decido yo, seguramente. Está bien. Sí, ¿por qué no le viene a proponer este matrimonio? Tiene que venir a proponer. Cuando vengas a bailar. Cuando vengas a bailar. Cuando vengas a bailar. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy buena idea. Muy buena idea. ¿Te gustó? Sí, estuvo muy buena idea. Muy buena idea. Ahí está. Bárbaro nomás. Bueno, cuéntenos, ¿cómo lo vieron? Porque al final... Dale, el pino. ¿Cómo lo vieron al conjunto? No puedo hablar. A la flauta quedó. No, muy armonioso. Muy armonioso el trabajo, así que... Digno para un festival, así que felicitaciones. Bien. Muy bien. Es todo este despelote. No, no, no. Igual está bueno descontracturar. A ver, está bueno descontracturar. Esto no es un programa tampoco que es... ¿Eh? ¿Es verdad que está bueno descontracturar? Está bueno descontracturar y aparte también a los participantes como que los relaja. Me parece que los tres tienen un potencial que está buenísimo y aparte todo sonaba lindo. De hecho, cuando Diego pidió que tocara la flauta, como dijo recién este Magu, me parece que entramos en un clima que estuvo buenísimo también. ¿Y sabés lo que más me sorprende? ¿Cómo resuelven, viejo? O sea, les hacía seña... Vero. Vero. Y gracias. Y se empezaron a sumar, a sumar el bombo, a sumar el... Digo, y eso da tantos puntos porque es increíble que se empiecen a sumar sin saber. Digo, bueno, y nos enganchamos y tocamos y vamos. Lo único que me preocupa sos vos. ¿Por qué? Por lo que contó. Después te lo voy a decir. La vuelta, pues ese pase. Me encantó. Me encantó. Pero después te lo voy a decir. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Y se viene otro trío, ¿eh? Se viene otra cantante femenina, ¿sí? Se viene Rocío Godoy que va a cantar Apurate, José. O Apurate, José. ¡Mis linda! Ahí está. ¿Preparadísima? Perfecto. Adentro, entonces. Así hablaba la jacinta en mi pueblo, yo la oí. Cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Apurate, José, que se está viniendo la creciente otra vez. Y no sé por qué, esta vuelta a las aguas, me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer, José, ya junté los críos y el atadito en el terraplé. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocues. Ya pasó la eulogia y camama a ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apurate, digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace rato que Dios se olvida de los isleños. Ya y chupé, ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades manteles suele pasar al pueblo. Ayer, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Ebarita Luján, la de Lode Río, se quedó solita esperando a López en el rancho allá. No se supo más, cada viernes santo suelo rezarle al rosario hangar. Apurate, digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él. Ya junté el atado y los conumí, y a mi virgencita la veíta a ti. Le pedí con rezo que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apurate, digo, añame muy. Venga, Rocío, venga. ¡Muy preciosa! Rocío Godoy, cantó con nosotros. Pero que venga, chicos, venga. Venga, chicos, qué dulzura esta vos. Qué belleza. También sos joven, ¿no? Ahora te veo más cerca. ¿Qué edad tenés? 24. Ah, bien, Rocío. ¿Qué es lo que pasa? Son todos datos, no hay más petiso en la vida. El padre de dos metros, mira que es el padre. ¿Dónde está? Arriba, la torre, dicen. Se llama José, no me digas. No, apurate, apurate. No, apurate, José le habrá dicho para que te traiga hasta acá. Dios. Mamá llora, mamá está llorando. Ay, todos lloran. ¿Cómo se llama mamá? Marisa. Vení, Marisa, vení. Marisa, vení. Vengan los dos. Vengan, disfruten a tu hija. Vengan, vengan. Qué orgullo. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo le va, maestro? Bien. Ahí está. ¿Cómo está? Emocionada. ¿La primera vez que la escuché a cantar en televisión? Sí, es la primera vez. La primera vez. Si bien ha andado por muchos festivales y diferentes lugares, pero es la primera vez. Ajá. Qué fuerte, ¿no? Es una emoción. ¿Sí? ¿Luchó mucho ella para cantar? Sí, es un esfuerzo muy grande el que hacemos todo y, bueno, ella especialmente. ¿Por qué decís el esfuerzo? Dedicándole mucho tiempo, recorriendo un montón de lugares. Y, bueno, y es la constancia. Pero vos la ves que ella es el sueño de ella, entonces la apoyás. Es el sueño de ella, sí, sí. Exacto. ¿Y vos, papá, también? ¿Qué te puedo decir? Llegaste, no paraste de sacarle fotos desde que llegaste. ¿De dónde sos, Alberto? ¿Qué chiquita? De corriente. De corriente. De Monte Casero. De Monte Casero. ¿Y es tu orgullo? Soy nativo de Juan Pujol, un pueblito antes de llegar a Monte Casero. Sí, es mi orgullo, es mi única hija que tengo. La única hija. La más grande. Ah, ¿y a qué te dedicas? Trabajo en una oficina de camioneros en La Angelita, provincia de Buenos Aires, donde vivo ahora. Mandar un beso a todos los compañeros camioneros. Sí, a todos los camioneros de La Angelita. ¿Y qué sentí? ¿Como un sueño cumplido cuando le escuchás a Rocío? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo ya no, mano adquiero, ya le pedí todo adiós, ya está, ya cumplí con esto. ¿Ya con esto? Sí, ya. ¿Qué es lo más lindo que tiene? Rocío, su humildad y su gran corazón. Realmente es eso, la humildad y el corazón que tiene. Una gran persona, y no es porque sea mi hija, es realmente, se lo ve en las acciones continuas. Ajá. Es así, es así. Mirá, Rocío, ¿cómo está? Uy, ay, me moqueo, menos mal que fue ahora y no antes, ¿no? Menos mal. Ahí está. Bueno, contanos quién te acompañan. No, la verdad que feliz, creo que son, no me podrían haber tocado papás mejores, siempre apoyándome desde el primer momento, desde que elegí transitar el camino de la música desde chica, siempre apoyándome y dando todo para que mi sueño pueda ser cumplido de alguna forma. Y se dio, ¿eh? Y se dio nomás. ¿Y alguno de ustedes es cantante, artista, se animan a esas cosas o no? Ninguno lo dio. No, para nada. Yo soy... Salió por lo de ella. Soy docente. Ah, sí, docente. Sí, soy docente. Trabajo en dos escuelas y, bueno, y orgullosa también de mi trabajo. ¿En qué escuela? En Angelita y en una localidad cerca a 15 kilómetros de Ascensión. Ascensión, mirá vos, mirá vos. Bueno, un placer tenerlos acá con nosotros. Bueno, escuchen ahora, si quieren llorar, de verdad, escuchen a Edith Pino ahora. Aparte, miren el tamaño. Como para lo ven. Claro, yo no lo he visto a los papis. Contá, no, Marcelo. ¿Cómo lo has visto a Rochi? Yo lo que te puedo decir es que sos una gran artista, realmente. ¡Vamos! Contaste una historia, le decía a los chicos del jurado, que el cantante no solo tiene que saber cantar, no tiene que saber interpretar y contar lo que está diciendo. Y la verdad que lo hiciste fantástico y tenés dos papás que lo hablaba también con los chicos y Diego dijo una gran verdad, que tu mamá dijo, es un ser extraordinario. Y yo, bueno, creo que tus papás también tienen, ellos como imagen, una imagen de papás tan buenos y tan contenedores y tan, que salen de una hija maravillosa como vos y que puede dar este talento, es un orgullo para tus papás. Obviamente, nosotros, en el caso del jurado, y hablo por mí también, que tenés un camino largo por recorrer y dale con todo porque tenés mucho, mucho para dar. Felicitaciones. Gracias. Me gustó mucho las manos, cómo manejan sus cuerpos, sus manos para expresar, ¿no? Muy bueno. Bueno, Magui, contanos. Con esa voz y con esos papás vas a llegar muy lejos. Es muy importante tener gente en casa que apoye los sueños de uno, así que ya tenés la mitad ganada. Y la otra mitad es esa voz increíble que tenés. Yo ya te imaginé en un escenario gigante rompiéndola, así que te felicito. Fue hermoso escucharte. Muchísimas gracias, verdad. Pampa. Bueno, Rocío, brillaste. La verdad que el tema, bueno, tiene que ver corriente donde el papá. La profundidad de la letra. Sí. La profundidad de la letra, que es la inundación. Así que la verdad que la interpretación que tuviste, tu familia presente, lo que significa el poder decir de las palabras. Te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la familia. Preciosa. Un placer, un placer, señora. Bueno, quiero mandar un saludo grande a mi pueblo, la Angelita, a toda la gente. Bueno, a Diego de Alvear, a Junín, que son los chicos que me acompañan. Y bueno, a toda la familia y a mis amigas que siempre me gustan. Están todos mirándote ahora. Todos. Están todos mirándote. Y orgullosos de vos, Rocío. Bravo. Gracias a todos. Gracias a todos. Fue un placer tenerlos acá. Marco Martínez sigue ahora. Seguimos, ¿no? ¿En serio? ¿Va a cantar? Para, para, para. Esta cara la conozco, yo. Para, para. Vamos acá. Vení, vení, vení. Pero, para. Este no. Hay dos caras que conozco acá. Uno que ya no puede entrar a una casa. ¿Y vos no viniste ayer a concursar bailando? Algo. ¿Algo así era? Algo así. ¿Era un gaucho? ¿Era un gaucho? Algo así. ¿También cantás? También. O sea, hiciste el camino inverso de aquel que ahora, hoy, de músico y después va a venir a bailar. Me gusta mucho el folclore en todas las disciplinas. El hombre salteño. En todas las disciplinas. Me gusta mucho. ¿No sabés cómo bailó ayer, Marcelo? Te lo perdiste, ¿eh? O sea, vos hacías nudismo en Copacabana. Nunca. Sin queiro. No. Sin queiro. Y no, porque te hizo conocerme a mí hoy. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. En Salta no hay espécimen así como vos. ¡Ah! El Loco Lope. El Loco Lope. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Una salmita carpera de Salta. Una salmita carpera. Muy bien. La serillana. Mi año licito, ¿eh? Muy bien ese violín. Vamos, ese violín. Ahí está. Vamos nomás. ¿Están listos? Sí. ¿Preparados? Vamos. Adentro. Yo soy salteño, señores. Soy de esa tierra del general Güemes. Soy de esa tierra del cuchileguizamón de Castillas, donde los cerros se visten de verde, donde se nombra donde pusieron el apellido a la zamba, a donde se nombra Salta y donde se nombra a la sevillana. ¡Primerita! Con las polleras yutas, las trenzas largas te vi pasar. Ay, no más a misa, ay, no en el guardapatio me hice rayar. Ay, no más a misa, ay, no en el guardapatio me hice rayar. Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar viola y cito. ¡Ajú! 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 ¿Cómo olvidarte, Cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? ¡Ajú! 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 Miércoles de cenizas, el harinado nos vio pasar. Y en ancas de mi saino, los moriré han cerrado, Luego a mi rancho fuimos a dar. Y eran cas de Miseiro, Luego a mi rancho fuimos a dar. Luego siguieron zambas, Bailamos juntos sin descansar. Entre medio los juguetes Y serpentinas del carnaval. ¿Cómo olvidarte, Cerrillos, Si por tu culpa tengo mujer? ¡Feliz día de la tradición para todos, señores! ¡Morena, Cerrillana! ¡Con la hermenidad te cantaré! ¡Todos los carnaval para salir te llevaré! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga a escuchar la evaluación! ¡Qué impresionante, Marco! ¡Qué bueno! ¿Qué osas los salteños con el folclore? ¿Cómo lo llevan en la sangre ese violín? Una pregunta, porque tiene que ser rápido Porque tenemos poco tiempo Porque queremos que se luzcan todos ¿De acá quién te trajo? ¿Te levantaron en algún lado también para venir hasta acá? ¿Entra de trampa dónde? A ver, caladura No, no, cuando entré faltaba un bombito Entonces me dijeron Ah, ahí está, tenía la sube y entonces vino Qué lindo lo que has hecho, me gustó mucho Muchísimas gracias ¿Estás más nervioso hoy que hacen? Sí ¿Por qué? Te veo como nervioso ¿Por qué es lo tuyo esto? ¿Quizás más fuerte? Vino Iripino ¡Ah, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué? Ah, esta chica del ballet que te grababa ayer Mirá que distinto sin la ropa ¡Ya china, mi gana! Vení, chino, vení que va de al lado, vení ¡Qué linda! Vení, ayer que bailaron Que bailó como los dioses esta mujer ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien ¿Tuvieron buena repercusión de lo que hicieron ayer? Así es, gracias a Dios En mi pueblo, en mi familia, en mis amigos ¿Cuál es tu pueblo que lo te preguntamos ayer? Villa Quinteros Es un pueblo muy chiquito de Tucumán al sur ¡Qué lindo! Dentro del departamento Monteros Así que todo el mundo enviándome mensajes Llamándome ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, esto es lo que hace este espacio, ¿no? Lo que genera dar la oportunidad a los bailarines del interior Que no podríamos tener la oportunidad de estar acá Y bueno, y brindarse esto es maravilloso Filmar un poco de ripino, que si no se pone mal Ahí está ¡Marquitos! ¡Marquitos! Ayer estaba súper relajado Estaba contento que estaba con los cordobeses Y hoy te agarró como el julepe y... ¿Eh? Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sin embargo sacaste una garra bárbara ¿Cómo lo vieron ustedes? Cuéntenos Bueno, mira, a mí realmente me pareció fabuloso Tenés una voz increíble Y sobre todas las cosas, aparte de la voz Sos un gran show Porque no paraste de moverte todo el tiempo Compartiste tu escena con el violinista Con el chico que toca el voz O sea, todo el tiempo estabas generando cosas Así que, negro, ¿qué te puedo decir? ¡Felicitaciones! Gracias No sabés lo que bailó ayer Una topadora No casi nos iba por delante a ver hoy a mí No tuvimos que correr No sabés, de verdad El violín también, ¿eh? El violín, una cosa de loco Pero aparte, corporalmente, todo lo que hacen Mientras están tocando, me vuelve loco Me encanta, chicos Estuvo muy bien La verdad que nos gusta mucho el folclore Tanto la música como la danza Es algo que... ¿Se lleva o no se lleva? Es difícil por ahí Como decía Lourdes hace rato En el norte, nosotros vivimos el folclore Somos de una tierra de nuestro general Güemes Donde llevamos el poncho güemesiano Y esos gauchos Que amamos el folclore En todo lo que sea danza, música Y como salteño, el respeto por la patria Muy bien Qué lindo, qué lindo escucharte Nagui, querida Yo siento que querés quedarte con todo Ayer la rompiste bailando No, todo no Porque nos trajo un vino Cada uno estuvo bien Bueno, bueno Estuvo bien De verdad Menos Y ahora El canto Me sorprendiste Yo dije, bueno Ayer bailó Bailó increíble Guau O sea, sacaste una voz Impresionante Y bueno Y felicitaciones a tu acompañamiento también Muchísimas gracias Pampita Bueno Todos los brillos ya fueron para él Así que felicitaciones Tremendo el violín Tremendo el violín Tremendo Un aplauso para el violinista Vamos Y no hay duda que ¿Cuántos años? Es un número para un festival 29 años, Javier Perdón, ¿escucharon eso? Importante Repetí esa frase Es un número para un festival Guau Muchísimas gracias Y la sonrisa de acá del prometido No Es lo más ¿Por qué no? ¿Qué no? ¿Qué decís que no vos? Ahí está ¿Por qué lo ves? Lo llevan, lo llevan Vamos, nos encanta otro divín Ahí está, muy bien Vamos, chicos Vamos, Marjito, gracias Se viene una dama ahora, veo Claro, cómo no, cómo no Ahí está Ahí está ¿Quién nos toca ahora? Sí Toca Emilia Jacinto Y yo la escuché cantar antes ¿En serio? Ah, ya llevás ventaja Va a cantar La Flor Amarilla ¿Están listos? Muy bien ¿Están listos? Adentro Con una carta de amor Yo me jugué el corazón En las barajas del viento Y no esperaba ese adiós Y aunque lo niegue tu voz Se va quedando en silencio No me esperaba este adiós Y aunque lo niegue tu voz Me va quitando el silencio Buscando algún más allá Tu luna nueva se va dejándome para siempre Pero mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Pero mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Y sé también Que alguna vez Serás mi flor amarilla Y olvidaré que el ayer Tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de granilla Este naufragio mi bien Y aunque no puedas creer Saldré solita a la orilla No me hace falta llorar Con la tristeza mortal Que me ha causado tu olvido Ya no te puedo negar El verde de mi nogal Están a verte querido Ya no te puedo negar Que el verde de mi nogal Están a verte querido Por más que no volverás A mí me gusta soñar Que tu calor me despierta Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Se va quedando entreabierta Y sé también Que alguna vez Serás mi flor amarilla Y olvidaré que el ayer De tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de granilla Este naufragio mi bien Y aunque no puedas creer Saldré solita a la orilla De tu recuerdo en mi piel No hay Que una cosa No hay No hay No hay No hay No hay Ah, él. Amigo. Somos amigos. Vos sabés que yo le dije a Diego, tiene la voz muy parecida en varón y en mujer. Mirá vos, son hermanos. Mirá, son hermanos, mirá, una maravilla como cantan. La verdad, como los dioses. Unas felicitaciones. Contalo, Marcelo. Bueno. Ah, el Pampa arranca. Bueno, la verdad que un bozarrón tremendo con la personalidad que salís y ese cañón que tenés como instrumento, ¿no? Gracias. Pero lo que me faltó me parece que trabajaban solos, ¿sí? Sí, demasiado, digamos, tu parte de solista, el de él. Como que cuando le faltó ensamble y un trabajo de arreglos que cuando hicieron el último arreglo queda otro brillo totalmente con la capacidad que tienen los dos, ¿no? Pero felicitaciones porque la verdad que tiene una voz impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Maggie? Yo creo que sabés que tenés una voz hermosa. Cuando empezó yo dije, guau, qué personalidad. Y cuando empezaste a cantar entendí todo. Dije, guau, ahí estaba. ¿Por qué se plantó así? Sí, me gustó mucho. Y sí, me pasó algo con las voces mezcladas. Por ahí me hubiese gustado más uno o el otro, pero estuvo muy lindo por separado. Bueno, muchas gracias. ¿Marce? Bien, chicos, a mí la propuesta me encantó. Me gustó mucho. Bueno, tu voz es realmente... Sos una cantante de la hostia. La verdad que tenés mucho para dar. Y me gustaría algún día de los cantantes que no vayan quedando, si es que quedan por el camino, me gustaría hablar con el productor en algún momento y hacer duelo de cantantes de los mejores que quedan a hacer duelo. Me encantó. Ay, qué bueno. Buena idea, ¿eh? Me encantó. Muy buena idea. Qué raro, ¿eh? Me encantó poner vos ring. Un ring y que se maten. Buena idea. Pero ¿saben por qué? Porque son buenísimos todos. Muy buena idea, Marcelo. Muchísimas. Muy buena idea, Marce. Raro en vos. Muy bien. Chicos, la guitarra es espectacular también, ¿eh? Sí, sí. Felicitaciones, ¿eh? Muchas felicitaciones. La rompieron. Y bueno, se vienen los últimos participantes que son soñadores folclores y van a cantar Salta es una mujer. ¿Preparados, muchachos? ¡Adentro! A ver, el jurado, tomáse palmas. Salta es una mujer, morena, morena, morena. Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzor de que ella. Tiene en su boca un dulzor de que ella. Salta, caldita, te llaman, paraíso eterno. ¡Hacemos palmas! Usa los verdes de asombro, jamás se ha venido olvidar. Porque en mi sangre te llevo, salta querida. Salta es una mujer, de historia, de gaucho, de hueco. Salta es una mujer, de la hija. ¡Vuelve allemaal! En su memoria quedó, por siempre. En su memoria quedó, por siempre. Siempre, acá para allá te me iré, cantando por los meranales, y con mi nito de allá marcharme, y con mi nito de allá marcharme. Salta la linda que llama, paraíso te llevar, tus cerros verdes de asombro, jamás sabré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida. ¡Vengan muchachos queridos, vengan! Vengan, 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 porque ahora tenemos que elegir de los 6 a 3, 3 semifinalistas. ¿Cuántas es que cantan? Y la banda hasta hace un año va a cumplir ahora, ahora en enero. ¿De dónde son? ¿De Salta? No, no, somos de zona sur de Buenos Aires, Verazategui, Loma de Zamora, Varela. ¡Muy bien! Mucha garra, mucha fuerza, la verdad los felicito. Amigos, que están deliberando, cuéntenos cómo ven a... La canción, la cantó toda, integrante del grupo. ¡Ah, son 6! ¡Ay, muy bien! ¿Y por qué no cantaste vos? No, eran 3, tienen que ser 3 y fueron 3. ¿Y se sortearon? ¿Cómo hicieron? Ah, y te tocaba filmar. No, yo hago percusión. Ahí está, percusión. Ahí está, mire vos. ¡Que levante la mano! ¡Ah, están todos! ¡Ah, el baterista también! ¡Ahí está! Bueno, cuéntenos. Bueno, vengan acá, vengan acá. ¿Cómo lo han visto? Vengan acá acercándose. Chicos, sube a ser muy breve. La verdad que son de festival, son para cantar, pueden cantar en donde quieran. La verdad que están bien plantados, son profesionales, realmente. Y vos no se puede creer la voz que tenés. Ahí, cuando pelaste de arriba, no, no. La verdad, felicitaciones. ¡Felicitaciones! No por supuesto nada. Sí. Bueno, le decimos... Yo quiero decir que si pasan al festival, lo van a tener que llevar. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Esa! Bien. Felicitaciones. No, muy armonioso y la fuerza que tiene que tener para un festival también. Así que... Bueno, vamos a elegir a los tres semifinalistas para después buscar uno que va a ir a la final para después ir camino a Olavarría, al festival. ¡Ay, ay, ay! Lo bueno de todo esto es que decís unánime. ¿Los tres? Unánime. Los tres. Hicimos tac, tac, tac. Correcto. Mirá vos. ¿Los tenemos? A ver, ¿la primera participante o primer participante? Participante número tres. Participante número cuatro. Y participante número seis. Participante número uno, tres y seis. Bravo. ¡Felicitaciones! Vamos al cuarto. Chico, nos venimos. Enseguida. Acá tu fabuloso fin de... Vamos a ver al final. De los tres queda uno, eh. No te muevas, de acá ya venimos. Cortito, chiquitito, así. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!